Aprende Wayback2Bet, una de las técnicas más sencillas y con mejores resultados para inducir sueños lúcidos. Wayback2Bet es una técnica muy potente para inducir sueños lúcidos. Consiste, como indica su nombre, en levantarse y volver de nuevo a la cama para dormir. Su popularidad se debe a que tiene a favor varios puntos. Sencillez en la ejecución, versatilidad en la combinación con otras técnicas y buenos resultados. ¿Realmente es tan efectiva? Ya he leído en muchos sitios que tal o cual técnica son efectivas y cuando las he puesto en práctica no me han funcionado. ¿Cómo sé que Wayback2Bet lo es? Te doy datos concretos. Un 67% de soñadores alcanzaron la lucidez después de aplicar la técnica Wayback2Bet. Aquí tienes la referencia. Así de claro, así de simple. Aunque generalizar datos estadísticos es engañoso, para entendernos significaría que si realizas Wayback2Bet todas las noches, dos de cada tres tendrías sueños lúcidos. No está mal el porcentaje para una técnica que es sencilla de realizar, ¿no? Pero, ¿eso era todo lo que reluce? No. Ahora viene la parte fea. Wayback2Bet no es la panacea. Tiene algunos inconvenientes, aunque es cierto que se pueden minimizar. Wayback2Bet es una técnica que entra dentro de la categoría de técnicas que alteran el ritmo del sueño, como CAT o JUMP. Esto quiere decir que tu descanso se va a ver parcialmente afectado, así que posiblemente no sea una técnica recomendable para aplicar todos los días. Puedes practicar los fines de semana o durante las vacaciones. Sin prisas, sin agobios, la presión no es una buena consejera para alcanzar la lucidez. Además, durante los primeros días que practiques, es probable que los resultados no sean tan buenos. Te hará falta un tiempo para ajustar los intervalos y ver la metodología más óptima para ti. Sin embargo, cuando descubras lo que te va mejor, tendrás a tu disposición una técnica totalmente personalizada con alto nivel de efectividad. En la información del vídeo te comparto una plantilla para ayudarte a crear tu Wayback2Bet personalizado. Cómo practicar Wayback2Bet. Levántate una hora antes de lo habitual. Mantente despierto entre 15 y 60 minutos. Acuéstate de nuevo y enfoca tu intención. Duerme durante 90 minutos más. Vamos a desarrollar cada uno de estos puntos. Levántate una hora antes de lo habitual. Lo más práctico para esto es poner el despertador una hora antes. Aunque hay personas que utilizan la autosugestión para despertarse antes. Parece increíble, pero nuestro reloj interno es muy exacto si se entrena regularmente. Si te das cuenta de que te cuesta despejarte y caes de nuevo en el sueño, puedes poner el despertador lejos de la cama para obligarte a levantarte. Segundo punto. Mantente despierto. Aquí es donde tendrás que optimizar tu práctica en función del tiempo que vas a estar despierto y la actividad que vas a realizar durante ese tiempo. El tiempo recomendable hasta volver a dormir está entre 15 y 60 minutos. Los estudios indican que con 60 minutos se obtiene el mayor porcentaje de sueños lúcidos. Aquí tienes la referencia. Más allá de los 60 minutos, los resultados no mejoran. Incluso parece ser que empeoran. El inconveniente de alargar el tiempo despierto es que puede dificultar que luego concilies el sueño de nuevo. Aquí entra en juego el método ensayo-error, porque hay muchas variables a tener en cuenta. El cansancio que tengas ese día, si utilizas o no, técnicas de relajación y su efectividad, tus características personales o las condiciones ambientales. La actividad realizada también puede afectar a la probabilidad de inducir lucidez. Entre las prácticas habituales se encuentra leer sobre sueños lúcidos o escribir en el diario de sueños. Sin embargo, hay personas que prefieren actividades más dinámicas, como sacar a pasear el perro, hacer labores de casa e incluso practicar sexo. Aquí tienes la referencia. En definitiva, practica, compara y quédate con lo que mejor te funcione. Acuéstate y enfoca tu intención. En este punto es donde Wayback to Bed puede combinarse con otras técnicas como mild o wild. En cualquier caso, lo fundamental es que establezcas una motivación y una intención claras para alcanzar la lucidez. Con respecto a la motivación, no es suficiente con decir, quiero tener un sueño lúcido. No, hay que buscar un para qué. Quiero tener un sueño lúcido para volar, viajar a Marte, conocer a Nelson Mandela, reencontrarme con Toby, mi perro de la infancia, superar un miedo concreto, lo que tú quieras. Para establecer una intención firme, busca una frase que exprese eso que sientes. Te animo a que dediques un tiempo a encontrar esa frase. Cuanto más trabajes la búsqueda de la frase, más estás trabajando la intención. Recuerda, la intención no es como una carta a los reyes magos, tiene que ser algo concreto. Algunos ejemplos de frases con intención son, lo próximo que perciba será un sueño y me daré cuenta. Alcanzo la lucidez con facilidad. Durante el próximo sueño, recordaré preguntarme si estoy soñando. También hay soñadores que les ayuda a enfocarse en un objeto que les inspira lucidez. Una bola de cristal, una pluma o una trapa sueños. Mientras te dices esa frase con intención, imagínate alcanzando la lucidez. Repite durante 10 minutos o hasta que te duermas. El último punto es dormir de nuevo. Si todo va bien, hay bastantes probabilidades de que te des cuenta de que estás soñando mientras lo haces. Recuerda, a eso le llamábamos diet. O incluso que mantengas un continuo de conciencia entre la vigilia y el sueño. Wild. ¿Por qué funciona Wake Back to Bed? La alta efectividad de Wake Back to Bed se debe a dos factores. En primer lugar, al despertar y realizar alguna actividad, se activa la parte del cerebro relacionada con las funciones ejecutivas. Esta zona suele estar inhibida durante el sueño ordinario y activada durante el sueño lúcido. Es por ese motivo que se considera a los sueños lúcidos un estado híbrido entre la vigilia y el sueño. En segundo lugar, los sueños lúcidos están asociados principalmente con la fase REM del sueño. La fase REM aumenta su duración a lo largo de la noche, siendo más largas en las primeras horas de la mañana. Por lo tanto, si intentas tu lucidez en ese momento, tras dormir unas cuantas horas, en lugar de hacerlo en los primeros compases del sueño, las probabilidades son mucho mayores. Y por hoy nada más. Te deseo mucho éxito con tu práctica de Wake Back to Bed y nos vemos en los sueños.